Esta canción se llama Pepe, también está en el disco, es el primer tema del lado A. Me estás buscando como loca, sexy, rock and roll, pero cuando te lo ofrezco mejor decís que no. ¿Y si te vas a reír de mí cada vez que yo te invito a salir? ¿Y si me vas a tratar así? Es mejor que yo me deje de ti. Estás buscando un tipo duro que te dé mucha acción. Y en el fondo estás gritando por un poco de amor. ¿Y si pensás en seguir así? De dieta a grupo y te vas a morir. ¿Y si me vas a tratar así? Es mejor que yo me olvide de ti. Gracias. 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 Gracias.